Yeah, oye nuevamente, directamente de Medellín, Colombia, Elliot, el mago de Oz, Cario Yared, baby, Magno Es por seducción, sabes como llamar la atención, se apresta el pantalón, comenzó a moverlo bien slow Me pasó por lao, me le fui de tres pa' cazar a laa, yo me le pegué, para calentar y domarla Me, me, me pasó por lao, me le fui de tres pa' cazar a laa, yo me le pegué, para calentar y domarla Ella es una diosa de arte, todo una obra, por eso ti que tiene de sobra, consigue lo que quiere con su sexy movimiento de cobra La conocen en todo Colombia, con su trasero, me derrite como caramelo, como hielo, dime que es lo que que ando con mi parcero Con tu boom, 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 se derrite el acero, dos más pa' la pelea Y que te se vuelva Seductora le llaman, ella se luce y camina en la fama Seductora Dayana, hace que mi mente vuele y la lleve a la cama Seductora le llaman, ella se luce y camina en la fama Seductora Dayana, hace que mi mente vuele y la lleve a la cama Dayana lo mueve slow, slow, al ritmo del reggaeton, de party con su amiga y vuelve cuando sale el sol Ella combina el humo con su labial y alcohol, sin censura y hasta abajo dale go Y vive tranqui, tranqui, tranquila, la monta con los gallos porque aquí nunca hace fila Ven vacila, mata la timidez con el tequila y un poco de la esencia que dilata tus pupilas Once again Me paso por el lado, me le fui detrás pa' cazarla Magno Yo me le pegué, para calentarla y domarla Explicit Music Papi Me paso por el lado, me le fui detrás pa' cazarla Yo me le pegué, para calentarla y domarla Seductora le llaman, ella se luce y camina en la fama Seductora Dayana, hace que mi mente vuele y la lleve a la cama Seductora le llaman, ella se luce y camina en la fama De un seductor a Dayana, hace que mi mente vuele y la lleve a la cama. Oye, la combinación que nunca falla, directamente del medallo. Elliot, el mago de Oz. Kari Yaret, nosotros somos los de la fábula, ¿ok? Oye, Magno. Explicit Music, papi. Emuel, estamos matando. Suena como guita, suena como guita. This is a real family, baby. Explicit Music.